El dijerverito llegó, llegó Y el nombre del tribunal Él dice así El dijerverito llegó, llegó Y el vengo Traigo hierro a sentar Para alcanzar En un paisito La luchación El pobre camino Al destino Traigo arriba Al destino También traigo en banda Para la gente llanta En un paisote Para los grandes Él dice Al que no ven Y con esa hierba Se casan En un paisito 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 Gracias.